Y comentarles, amigos y amigas, que el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional su preforma. Se trata, en este caso, de la preforma para el Presupuesto General del Estado para 2024. Este documento se envió este 20 de febrero y aquí se contemplan gastos por $35,536 millones. Esta preforma, comentarles, es superior a la presentada en el gobierno del expresidente Guillermo Lazo. Este documento contempla entre los principales ingresos y gastos del Estado el Producto Interno Bruto, la importación de derivados y la producción de barriles de petróleo. Así que, en estos momentos, vamos a escuchar las declaraciones del secretario general de Comunicación de la Presidencia, Roberto Isurieta. Y el país integra, Cielba, ¿cómo está? Les saludamos desde la Asamblea Nacional para comentarles que, en primera instancia, se dio aquí el cambio de guardia legislativa que contó con la presencia del presidente de la legislatura, Henry Kronflay. Se refirió a algunos temas, entre ellos, cómo viene trabajando la legislatura. Posterior a esto, también Roberto Isurieta, secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, se refirió en lo concerniente a la preforma presupuestaria que ya fue enviada hasta acá, hasta la legislatura. Aquí ratificó que se prevé el incremento al 15 por ciento del impuesto al valor agregado. Escuchemos lo que mencionó. En seguridad son altos. El déficit que hemos recibido es sumamente alto. Dentro del mismo marco que acabo de decir, el Ecuador va a salir en la medida de que todos hagamos esfuerzos para continuar estos resultados que son muy importantes para el país. ¿Y va al 15? Efectivamente, el ministro de Finanzas lo ha confirmado así esta mañana. ¿Y el peso político de esa decisión? Los temas yo dejaría, como soy respetuoso de las instancias, los temas específicos. Lo que sí le podría decir, eso corresponde exacto. Si mal no recuerdo, no soy técnico en economía, pero el 90 por ciento más o menos de los ingresos y de los egresos del Estado se concentran en seguridad, educación y salud y sistemas de justicia. Muchísimas gracias. Señor secretario, muy amable. Nosotros vamos a estar atentos de las reacciones también que se den de parte de las bancadas legislativas para llevarles a través de esta señal, una vez también que cada uno de los asambleístas ya tendría el documento para analizarlo, en donde se estipulan más de 35 mil millones de dólares que corresponderían a esta preforma presupuestaria. Elba, tú tienes más. Corapé, informa. Y el Ecuador se integra. Muchísimas gracias, Rolando, por esa información. Desde la Asamblea Nacional les reiteramos a quienes se conectan a esta transmisión que el presidente Daniel Novoa envió a la Asamblea, su preforma, en este caso en donde se contemplan cerca de 35 mil 536 millones para este 2024. Se trata de la preforma para el presupuesto general del Estado y estábamos escuchando parte de unas breves declaraciones que dio el secretario de Comunicación, Roberto Zurieta, en la Asamblea Nacional referentes a este tema.